Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Estas son las mini olimpiadas que van a iniciar aquí y la premiación en las instalaciones de la terraza del DIF Aquí vemos a los pequeñitos que van a recibir sus trofeos Están integrados en esta actividad y vamos a dar comienzo con el desfile de participantes Empezamos con caíks de perro, la lima, salada y libertad Vienen varios caíks de la zona rural Y estamos observando ya los premios, los trofeos que van a recibir estos pequeños Como un incentivo por su participación en estas mini olimpiadas Ahí tenemos a la directora del DIF, la doctora Marta Mesa También a la oficina del DIF, Margarita Olivera de Ochoa El penateo Un aplauso al penateo de todos El penateo La lima Para el puerto, Roberto Soberano ¡Caíks libertad! ¡Bravo! ¡Bravo!